Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hace unos momentos se realizó el sorteo de lo que será el Corazón Olímpico. En el Grupo A se encuentra Gran Bretaña y se enfrentará a Senegal, Emiratos y Emiratos Árabes. En el Grupo C se encuentra como cabeza del Grupo Brasil, que enfrentará a Egipto, a Bielorrusia y a Nueva Zelanda. Y el Grupo D, España, con Japón, Honduras y Marruecos. México, en el Grupo D, como ya les habíamos dicho, en el Grupo B, está enfrentando a Corea del Sur en Newcastle el 26 de julio. El 29 de julio a Gabón en Coventry y el 1 de agosto a Suiza en Cardiff. Este partido del 26 de julio, que es el primero que va a jugar con Corea, será un día antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Fíjense que Corea del Sur ha participado 8 veces ya en Juegos Olímpicos. Su debut fue en Londres 84 y lo hizo goleando a México 5 a 3. Después será el cuarto enfrentamiento entre México y Corea del Sur. Los asiáticos ganaron 2 y empataron 1, además del 5 a 3 que ya les había dicho en Londres 48. Empataron 0 a 0 en Atlanta 96 y se impusieron 1 a 0 en Atenas 2004. Gabón jugará por primera vez en este torneo de fútbol varonil de Juegos Olímpicos. Y Suiza, escuchen esto, regresa a Juegos Olímpicos después de 48 años de ausencia. Su última participación fue en Ámsterdam 1928 y su primera en París. Así que bueno, pues estos son los rivales con los que se estará enfrentando la selección mexicana. Se podría quedar, dicen que en Manchester, que se encuentra a una distancia de las ciudades donde va a jugar, más o menos entre 3 horas y 2 horas de distancia en auto. Dicen que podrían viajar en avión. Y a lo mejor en Cardiff, que es la que estaría más cerca, podría ser en auto o en tren. Pero bueno, estas son las distancias. Y a ver, México, ¿dónde se va a quedar? Porque lo que sí se sabe es que jamás se queda en las villas olímpicas. Las selecciones generalmente se quedan en hoteles. Sí, se concentran en hotel y en una cancha cercana para poder entrenar. Y en canchas lo más cerca donde puedan entrenar y jugar. Cadena Tren, la televisión más abierta que nunca.